Bueno, buenas tardes a todos, Bandoggers. Hoy voy a hacer un video, ya lo habíamos hablado, lo habíamos dicho, sobre el efecto del abuelo materno. Viene muy bien esta info, porque han surgido preguntas acá de los amigos. Por ejemplo, el tipo de cruzamiento se utiliza, por ejemplo, supongamos un moloso mastín napolitano y un perro de presa pitbull, una PBT. ¿Qué utilizar? Macho, mastín, hembra pitbull o viceversa. Bueno, ahí tenemos una cuestión. Los productos, lo que en inglés se dice offspring, que sería la lechigada, la camada, no da lo mismo. Genéticamente, sobre todo. Pero, fundamentalmente, tengamos en cuenta, hagamos uso del sentido común en esto. Primero, establezcamos un plan de cría y qué priorizar en cada cruza para ir obteniendo, ¿no? Siempre en el Bandog priorizamos el temperamento. A lo que es estructura, bueno, estructura tiene que ser también una estructura correcta para poder ser un perro de trabajo, pero el temperamento es fundamental. Un perro Bandog sin temperamento queda excluido, descartado de la cría, de la niña de cría. Y el temperamento genética es de alta heredabilidad. Ahora, entonces, si usamos el sentido común, vamos a usar, por ejemplo, un padrillo de APBT, pitbull, de unos 25 kilos, si es que lo conseguimos, como perro de presa y como boloso, bueno, supongamos un mastina politano. Swinfor había hecho esa cruza. Macho padrillo de APBT, hembra, él había utilizado una mastina inglesa. Primer generación. Supongamos que lo hacemos al revés. Vamos a ponerle un padrillo de mastina politano a una perra de pit de 25 kilos. La vamos a arruinar, la vamos a estropear, la vamos a reventar el vientre, vamos a tener que hacer cesárea programada, en el mejor de los casos. Nos lleva una lógica natural. Y después, por otro lado, depende de lo que busquemos. Entonces, en colación a esto, viene bien el tema central de este video, que es el efecto del abuelo materno, que es un efecto genético, fundamentado científicamente, ya hace unos cuantos años, casi 100 años, que se descubrió. Y, bueno, hay mucho material abundante en internet. El tema es así. Esto se trabajó, se observó en caballos de carrera, donde hay mucho dinero de por medio. Después se utilizó la prueba en ganado, donde también hay mucho dinero, y se vio que se comprueba este efecto, este fenómeno. Y, bueno, por ende, digamos, se comprobó también en ratones de laboratorio, y lo que sería en mamíferos, ¿no? En perros también lo hemos comprobado. Aquellos que hayamos criado en algún momento, raza pura, también lo hemos visto. El efecto del abuelo materno dice lo siguiente. Que es tan importante como el padrillo a utilizar, recordemos que en genética está lo que es herencia ligada al sexo. Están los, en el caso de los perros, 46 cromosomas, son 23 pares. En el caso del ser humano y en el caso del perro hay más, 39 pares. Todos se llaman autosomas, y un solo juego se llama cromosoma sexual. ¿Por qué? Porque el X lo pone la hembra siempre, y el macho puede poner X o Y, dando origen ahí a un cachorro macho o hembra. Entonces hay una cierta herencia que se llama herencia ligada al sexo. No a los genes codificados en los autosomas o los restantes cromosomas, sino a los que están codificados en los genes sexuales. Este efecto del abuelo materno dice que es tan importante el padrillo a utilizar, cuando seleccionamos, tan importante como el padrillo, o sea, el padre de la hembra que se está utilizando en esa cruza. Es decir, el abuelo materno de la lechigada, de la camada. Yo les voy a mostrar un esquema que hice para que se pueda visualizar. Este efecto de lo que habla es que una cierta cantidad de genes del perro A, el macho A, que es el abuelo materno. En la primer camada, o sea, en la camada de la perra, no se expresan y se van a expresar en la segunda generación. El perro que yo puse como X, que serían los nietos. Pero, como está aclarado acá, se expresa y se activan esos genes en los machos. Segunda generación y cachorros machos. O sea, en las hembras no. Por eso, es muy interesante estudiarlo, analizarlo y armar un plan de cría e ir viendo, ir sacando conclusiones y anotaciones porque, ya que vamos a priorizar en el bandog el tema temperamental para que el perro sea un perro apto para el trabajo y la guardia y a su vez, recuerdo siempre que tiene que ser una propuesta una alternativa superadora a lo que es un perro de raza pura para guardia. Por ejemplo, un Rottweiler u otras razas de guardia. Un rovejero alemán. Bueno, el bandog tiene que ser un perro superador a esas razas puras. Y el temperamento es fundamental. Entonces, es bueno trabajar con la elección de dos padrillos. El padrillo directo sea el padre de los cachorros y si voy a seleccionar un macho para seguir cruzando, este efecto viene como anillo al dedo porque voy a priorizar toda la selección de caracteres transmisibles por herencia que tenga el abuelo materno para hacerlos, para capitalizarlos, para hacerlos expresar y explotar en la segunda generación. En la segunda generación, justamente por este efecto, lo que nos conviene es seleccionar machos para seguir reproduciendo. seguimos cruzando, en la tercera generación podemos seleccionar hembras para seguir cruzando, para seguir reproduciendo, digamos, la línea de bandoc, pero en la segunda este efecto nos permite aglomerar características en los cachorros machos, en la producción de un perro macho. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que busquemos y trabajamos siempre, obviamente, siempre con primera generación cruza directa, siempre, pero en la segunda generación prioricemos los cachorros machos para seleccionar ahí porque se va a expresar mucho las características que tenga el abuelo materno. Y después, bueno, obviamente, para seguir cruzando utilizar esta lógica, este sentido común. Si tenemos un 25% de perro, si tenemos una perra de presa, por ejemplo, una hembra de dovo argentino y utilizamos un bolosoide, supongamos, no tan grande como un fila brasilero o un mastín napolitano, otro bolosoide puede ser un un cane corso, por ejemplo, un rottweiler, ahí sí podríamos cruzar un macho rott con la perra de dovo argentino, porque es una perra más grande de tamaño y va a tolerar la cruza, la cría y, bueno, vamos a tener una lechigada interesante para evaluar y rescatar y saber qué seleccionar y qué no. Y una segunda generación seleccionamos un perro mestizo o una hembra mestiza, le contraponemos la raza inicial y en la segunda generación seleccionamos los perros machos, que ahí vamos a tener la expresión del padrillo, o sea, el padre, que sería un mestizo M1 y el abuelo materno. Espero que les haya resultado interesante y si tienen dudas, bueno, me las consultan y seguimos dándole la vuelta de tuerca al tema entre todos. Bueno, les mando un gran saludo a todos, bandogueros.